Sí, ok, segundo film, 5, 4, 3, 2, 1 Zumba, oye, dímelo familia que es la que hay Y ustedes saben que él le está hablando Pero para los que no, mi nombre es Ángel Vega Rivera Y están viendo y escuchando Vamos a darle podcast, ok? Como ustedes saben, esto es un podcast que no necesariamente tenemos que saber De lo que estamos hablando Lo importante es que al final del día Ustedes se lleven algo, yo me lleve algo Nuestro invitado se lleve algo Y la pasemos cabrón Les recuerdo rapidito Suscríbete a este canal de YouTube Ángel Vega Rivera, dale a la campanita Ustedes están contentos Y yo también, no sé si saben Pero el otro día yo estaba buscando en Google De estos scholars, de los artículos estos Que son bien profesionales Este, etc Y decía que si ustedes escuchan Vamos a darle podcast y lo ven Y se suscriben al canal Supuestamente aumentan su productividad diaria Un 65, un 85% Así que miren a ver que ustedes van a hacer Nada, para presentarle al invitado de hoy Esto es sumamente especial Porque cuando yo iba a salir el podcast Me preguntaron Mira Ángel, el podcast de vamos a darle ¿Va a ser de boxeo? Porque tiene un guante Que se o qué madre Y yo, chico, no, no Va a ser de boxeo So, esta persona que están viendo aquí Es boxeador Y es de Vega Alta ¿Me entiendes? Así que aquí está el querendón de Vega Alta Jonathan Polvo O'Kendo Un aplausito Un aplausito ahí a fuego Gracias, gracias Gracias por la oportunidad Aquí, ya tú sabes Dándome querer La gente sepa un poquito de mí Y todo aquel que no sepa Pues ya tú sabes Para aprender A aprender Ya estamos en otras facetas Que vamos a estar hablando De qué se trata Y nada, tranquilo Somos boxeador Pero también somos entrenador Y de eso hablamos un poquito Hay que darle Alton, en verdad pues Te agradezco por aceptar la invitación Lo primero que quería preguntarte era ¿Por qué polvorín? ¿O por qué polvo? Claro, mi hermano era pelotero Siempre estaba Mi mamá siempre me llevaba A un parque Vestido de blanco Y con ropa clarita Y como te dije Pues me llevaba a blanco Y terminaba Ya tú sabes Lleno de polvorín Las personas mayores Siempre me decían Mira, déjese el polvorín quieto Tú siempre estás brigando Con el polvorín Pues siempre me Pues realmente El apodo es polvorín Pero mis amistades De escuela Y todo eso Pues achicaron la cosa Y me hicieron polvo O sea, ahí salió el polvo Pero realmente es polvorín O sea, el polvorín Pero eso me lo pusieron La gente en mi barrio Este Tengo un familiar Que me puso polvorín Y así me quedé Ya Ya está Mucha gente pensaba Otra cosita Pero me dio polvo este Exacto, exacto Y entonces tú Pasas de tiempo ¿Tú jugabas pelotas O no? Mira, yo jugué 7 y 8 Yo jugué 7 y 8 Y intenté 9 y 10 Porque yo jugué Me acuerdo Que aquellos eran los juniors Los juniors, ¿verdad? Casi Los juniors de parcela Este Yo jugué 7 y 8 Pero cuando yo creo que tenía como 7 o 8 años ya Entré a 9 y 10 Pero no pude, hermano Me pasaba peleando con los mismos Este ¿Por los piches? Pelea con los piches Yo siempre era los files O era cacho O era files Y cuando estaba en los files Le tiraba pedra a los nenes Le tiraba pedra a los nenes Y los nenes Pues se quejaban conmigo Y venía el árbitro Y me quería sacar El árbitro O me venía el dirigente Y me corría por todo el parque Me incluía Tony Que para descanse Era un familiar mío Que era el dirigente Una vez En mi barrio En Pámpano Me corrió por todo el centro Fili Y me sacó Me cogió así Y me llevó donde mi mamá Este muchacho Lo saca No quiero Y de ahí para allá Pues no sabía más de deporte Estuvo 8, 9, 10, 11 años O sea 9, 10, 11 Tratando de buscar Boxear Y mi mamá No me permitía boxear Porque para los golpes Y esas cositas Hasta que gracias a Dios Me invitó un amigo mío Luigi De mi barrio Me invitó para Para gimnasio Y ahí empecé a boxear Ok, ok, ok Entonces si eras como que te gustaba Buscar peleas Siempre, siempre Siempre, siempre me gustó Lo que era pelear Al puño Era bien problemático En la escuela Y yo creo que Estas cosas Me dieron disciplina El deporte me dio disciplina Inclusive estaba colgado Sexto y séptimo Y en ese tiempo En la escuela Habían promoción Habían promoción Promueble Exacto Tú te portabas un semestre bien Y te brincaban Al próximo grado Ok Si el primer semestre Tú sacabas buenas notas Esas cositas Pues te brincaban de grado Y cuando entré Yo estaba colgando el sexto Cuando entré séptimo También me colgué Pero que entré en promoción Y me brincaron postago Esas fueron las mejores notas Que saqué en mi vida A, B, A y B y C A, B y C Y me brincaron Y el buen comportamiento Ya cuando estaba el noveno Ya era otra cosa Ya era Pues vieron Tirar a las odiendas Pero siempre me mantuve Teniendo disciplina En el deporte ¿Y qué era lo que te gustaba? O sea Antes de que el boxeo Ya lo cogieran más profesionalmente Que era lo que te gustaba De pelear a los puños Yo no sé Es que no me daba Como que Mira yo me acuerdo Que el tiempo de la escuela El tiempo de la escuela Cuando Cuando Algunos de los Amigos míos De escuela Tenían problemas Pues allá va Venía yo Hacía mi convito Y saliendo A baquear Al pana Que tenía problemas Me acuerdo Un pana Que tuvo un problema En la calle Me acuerdo Lo que le decían Hector Crespo Hector Crespo Pana mío aquí Y Y la La gente Él venía Él venía Porque había pasado Un problema en la calle El día antes Y ese día vino Ese día vino Un corillo Y vino a darle A la escuela Eso fue Allá en el barrio Al otro día Vinieron a darle A la escuela Y él decía Que no le iban a dar Chacho Cuando yo le estaban Dando una catimba Ahí vinimos Hacimos un motín Hicimos un motín Me acuerdo Que fue En las colinas En las colinas En Linares Y de ahí para allá Nos gustaba Pelear a todos A todos nosotros Nos gustaba pelear En la escuela Eso era lo de nosotros Yo creo que también Eso era algo Como que cultural Antes Que era como Vamos a recibir Vamos a darle Un par de puños Aquí Un par de puños De amistad Y nos abrazábamos Y somos panas Hoy día Todos nosotros Los que peleamos En la calle Somos panas Nos vemos en las calles Eso es parte De la juventud Yo creo que eso Es parte de la juventud Yo creo que eso Es parte Del movimiento Del conocerse Para mí eso es un arte Fíjate eso A mí me gusta pelear Nací para esto Y yo no cicatrice Por el poseo ¿Verdad? Porque en la calle Yo me fui invisto ¿Viste? Ya, ya Los induros Dile Oye, dile Entonces Ok ¿Y cuándo Cómo fue que Todo esto Se fue como que Formalizando? O sea Como que Que te dijeron Contra Mira En verdad Tienes talento So Puedes ser un profesional Mira Nada Yo fui Empecé A ir al gimnasio Tuve peleas Con mi entrenador Deniz Pantoja Porque yo era bien A lo guillado Yo era Bien mal criado Era un chamaquito Desacatado Y Mi entrenador Porque a tren Le voy a darle problema A mi entrenador Deniz Pantoja Que le mando un saludo Deniz Caballones El natural de aquí De Maricado Parcela Y Siempre Pues yo llegaba Pero Lo más que le gustaba De mí Era que Me gustaba pelear Me gustaba pelear Y yo iba Yo entrenaba bien Y yo iba Todos los días No faltaba Las carreras En la mañana Y eso Eso es lo que Le gustaba A mi entrenador Y Ahora como yo soy Entrenador Me gusta eso La disciplina Y yo podía ser Un poquito de lo guillado Pero tenía disciplina O sea Yo podía ser Malcriado Lo que sea Pero Yo no fallaba Las carreras Yo no fallaba Los entrenamientos ¿Me entiendes? Y una de las cosas Que Que Mi entrenador Vio en mí Fue eso Y nada Empecé a entrenar Mi familia No me apoyaba Al principio Ya cuando mi familia Empecé a apoyar Ya yo era campeón Fíjate eso Y se llenaba La base naval Yo peleaba En la base naval Cuando eso Eran las competencias Y a mi quinta pelea Yo era campeón nacional Juvenil Y a las diez peleas Yo estaba invisto Y vino Iván Calderón Y me quitó El invisto ¿En serio? Esa me la debe Iván Calderón me la debe Me la debe Siempre me la debe Y siempre donde lo veo Siempre se lo digo Oye me debe esa Y yo le dije Vamos a pelear A lo profesional Entonces Pero Iván Me quité el invisto Cuando yo tenía Diez peleas Y iba a la once Y la hice con él Y nada Y para mí fue Tremenda experiencia Aficionado Iván es mi hermano ¿Cuántas peleas Tuviste en aficionado? Hice como sesenta y pico Cincuenta y pico Sesenta y pico No tengo el esto Pero no paso No paso setenta No llegué a los setenta ¿Tú tienes que hacer Un número de peleas Específico o no? No Eso es cuando Cuando tú te sientas ready El aficionado es Buscar la experiencia Buscar una experiencia Para brincar Al profesionalismo En el aficionado Tú ganas medallas Ganas Conocimientos Quizás Algunas carteleras Tan chavitos Y si vas a nivel Este Internacional Como la Olimpiada Pues ya tú sabes Que si tú ganas Una medalla Viene un promotor Y te firme Por una buena cantidad O sea Eso depende Eso es negociable Ya cuando tú Brincas profesionalismo O la vida es de uno O sea Ya ahí Eso es Vamos para allá Pero Lo que es aficionado Para mí Fue una experiencia Y yo me fui Con poca experiencia A los dieciocho años Fui mi profesional ¿A los dieciocho? A los dieciocho años ¿Y con quién firmaste? Pues yo No Yo fui mi profesional De acá Ah Como que por acá Ok Yo me acuerdo Que las carteleras Las hacía Totito Zavala Yo fui a Estados Unidos Allá peleé Dané Y para la segunda Peleé con Invisto Ahí Oscar Delado Ya me vio Y se interesó por mí Hice la tercera Con Totito Zavala Hice la cuarta Con Totito Zavala Y la número quinta La hice Con Oscar De La Hoya Yo hice cuatro peleas Con Totito Zavala En Estados Unidos Ya mi quinta pelea Ya yo la había hecho Con Oscar De La Hoya Porque Oscar De La Hoya Ya me había firmado Y yo hice mi quinta pelea En NGN Ok O sea que yo Un chamaquito De 19 20 años Que tenía yo Y me acuerdo yo Yo debuté a los 18 Pero 19 A los 20 años Fue que yo Fui A Las Vegas A pelear Y para nosotros Los boxeadores Las Vegas Era lo máximo Aficionado A nosotros En mi tiempo Ir a Las Vegas A pelear Era lo máximo Ya o en Las Vegas Donde pelearan los grandes Claro Esa Esa cartera fue Taylor contra Hawking Ellos fueron las estelaristas Y para mi Fue súper emocionante Y mi número quinta O sea La quinta pelea Celia en Las Vegas Eso fue maravilloso Y la experiencia Con Oscar De La Hoya Fue Estar en la mesa Con Mirico Rejel Oscar De La Hoya Ver esos artistas Que tú lo veías Por televisión Y esos boxeadores Y verlos ahí en la mesa O sea Yo conocí A Chef Molly Yo conocí A Hawking Yo conocí A Mayorga Yo conocí A Paquiao Es un número De boxeadores Y De verdad Es una experiencia Muy bonita Y me imagino Que cuando sucedió eso Te abrió la mente Y tú dijiste No vamos a bajarle Ahora esto es Por ir para abajo Sin miedo Tengo mi experiencia Sobre el boxeo Y eso es lo que trato De trasladarle a los nenes Ahora como soy entrenador Trasladarle eso Y mi experiencia Mi experiencia Vivida pues De haber solo Llegar a los niños Que es lo que Me apasiona ahora Claro Como motivación Este Ok Cuando tú eres boxeador Este Siempre hay como que Una Está como que esta cuestión Que Si tú eres invicto Pues eres el caballo Pero entonces Cuando pierdes el invicto Y al tener una derrota Pues es como que Como tú pudiste manejar Tu primera derrota Mira Que yo estaba bien loco En la calle Ahora Si algo me arrepiento O sea No me arrepiento De mis vidas De las cosas vividas Porque eso es una experiencia Pero si yo hubiera sido Un poquito más disciplinado Yo hubiera tenido Más éxito De lo que tuve ¿Por qué razón? Mira La primera derrota Que yo tuve A mí no me gusta Poner excusas Pero es que Yo me pongo A ver Las cosas que yo hacía Las cosas que yo no leí O sea A nivel de Otras personas Como Los que están Ahora mismo En Elite ¿Cómo te digo? La disciplina Yo tenía disciplina Si tú supieras Que yo tenía más disciplina En aficionado Que profesional Te explico Te explico A mí me podían decir Una pelea profesional Cuando yo pego El billete Pero Que ahí es que Muchos de los boxeadores Se pierden Cuando pegan A coger billete Escuchen Cuando cogen billete Se cree Y ganan pelea Cogen billete Y ganan pelea Se cree Que todo el tipo Va a ser así Cuando yo estaba Cuando yo tuve La primera derrota Yo me acuerdo Que mi manejador Andrés Ortiz Mando un saludo También Cuando yo Bueno Mi ex Manejador Andrés Ortiz Me llama por una pelea Y yo estaba Creo que yo estaba En verano No me acuerdo Donde yo estaba Yo estaba en un party Bien exagerado Y cuando él me llama Yo andaba con mi papá Yo andaba con un grupo Jangueando Y estaba bebiendo Y cuando Él me dice La fecha Yo la hora Y dije Ya son las 10 11 de la noche Y ya 3 Voy a pelear Y cuando busqué En mi celular Cuanto tiempo me quedaba Me tocaba Me faltaban Como 20 y pico de días Lo que pasó Entiendo Me faltaban 20 y pico de días Y acepté la pelea Y acepté la pelea Y aún así Yo le estaba ganando A ese muchacho Eso se llama Pajarito Andrade Yo le estaba ganando A el muchacho Pero estaba espatado ¿Por qué? Porque no entrené suficiente Y ahí que yo vengo Que ahí que me arrepiento De no haber entrenado bien Para esas peleas ¿Por qué? Porque yo era un tipo Que me decían Mira Vas a pelear tal día Y yo Dale que voy a pelear Yo nunca Tú no Todas las peleas Que a mí me han ofrecido En el boxeo Actuales Dicho que sí Estando ready Sabiendo que estoy Entrenado bien O no estando Entrenando bien Y yo cogí las peleas Y yo Yo iba con el corazón A veces iba sin mucho Entrenamiento Para lo que tenía Era corazón Y ahí es el error Los boxeadores Tienen que aprender A tener tiempo Para entrenar Para una pelea No se la careta Mira A mí me llamaban Mira Yo me iba a janguear Con mis primos Y cuando me jangueaba Con mis primos Mira ¿Cuándo pelea? Ah Todavía hay tiempo Faltan dos semanas O si no decía Se buscaba la hermanaque Yo siempre Buscaba La hermanaque Ah Todavía faltan tres semanas Tranquilo Falta tres semanas Para mí una semana De descalzo Era suficiente Pero no era así O sea Cometí muchos errores En el profesionalismo Pero fue cuando Me llegué a ganar dinero O sea Creía que ya Yo noqueaba todo Que nadie podía ir conmigo Y ahí fue que Yo mismo me Me escogoté Pero aún así No me arrepiento De mis peleas Mis combates Muchas las gané Muchas las Las perdí Acabo de perder los ocho O sea Todavía estamos tíos Pero ya me quité Y Ok Este Y para ti Que Como que Cuanto debe durar Un buen campamento Que tú digas Ok Esto fue un buen campamento Y me siento ready Mira Me acuerdo que Esa palabra Que fue Manipaqueo Un boxeador Que dijo Estas palabras Y Bueno Que estamos en esto Ahora Hablemos de esto ahora Porque Ahorita Acabo de hablar de eso Con uno de mis boxeadores Mira Para mí El mantenimiento En el gimnasio Es importante Las carreras Mantenerse Antes tú Corres una hora Coge media hora Coge 20 minutos Mantente trotando Mantener Entrenando No afuete Pero entrenando Un boxeador Que va a pelear A 12 asaltos Por un título mundial Con un título mundial Tú vas a pelear Con un tipo bueno Tú no vas a pelear Con un título chata Tú vas a pelear Con un título bueno Con un título mundial Tú vas a pelear Con un tipo bueno Una pelea A 12 asaltos Una pelea A 12 asaltos Yo creo Y estoy seguro Que siempre Cuando tú estés En mantenimiento 6 a 8 semanas Son suficientes Para pelear Para un título Cuando tú vas a pelear Para un título Pelear una pelea De título O si es regional Son 10 asaltos Si es mundial Son 12 asaltos Y yo Mi experiencia Vivida Y lo he escuchado 6 a 8 semanas Son suficientes Para pelear Por un título mundial Son suficientes Siempre y cuando Porque Tan importante Es el entrenamiento Como el descanso O sea Son cosas bien importantes El entrenamiento Y el descanso Y eso es Variarle eso Y hacer las cosas Como son Pero Entiendo que 6 a 8 Ok Y eso va Ejemplo Si ahora mismo Te estás preparando O te fueses a preparar Para una pelea De título mundial Aunque no vaya a pasar Tú El entrenamiento Va como que Empieza suave De momento Se pone bien heavy Y le empieza a dar pesado No sé Y ya cuando se está acercando El combate Tú Dejas de guantear Etcétera Cosa de De estar Lo más suavecito Para Para el combate ¿Me entiendes? Para estar ready O sea Descansar No sé Mira Ahora mismo Cada entrenamiento Tiene su manera Yo como goceo Yo te hablo de mi punto Como yo lo hacía Yo daba Mi máximo Mi máximo A los primeros Por eso que Yo iba A las peleas En condición Y yo nunca fallé A un pesaje A mí me decían 26 O me decían 22 O hacían 30 Yo siempre hacía el peso Yo siempre hacía el peso Yo he sido Y irresponsable Haciendo el peso Y cada promotor O cualquiera Te lo puede decir Yo nunca fallé Un pesaje Nunca Siempre fui en peso Al revés Yo regalé Libra Mira Este De lo que Me acabas de preguntar De los entrenamientos Yo digo Ok A mí Nosotros entrenamos Por tiempo Mira Las cajeras Nosotros no cogemos Por millas Nosotros cogemos Por tiempo Una hora 40 minutos En combinación Con repeticiones Si es cuesta Nosotros entrenamos 6 días a la semana Solamente los domingos Bueno Estoy hablando de mí 6 días Lunes a sábado La carrera Los 6 días Los entrenamientos Los 6 días Cuando son Profesionales Profesionales Y los domingos Descanso Y yo siempre Entrenaba fuerte 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 Y las últimas semanas Iba bajando Y yo combinaba Yo lo que hacía Era que me levantaba Por la mañana a correr Al principio De mi carrera Ahora corrió De noche Mira Entrenaba por la mañana Y como Y lo combinaba Con un físico Y después Por la tarde Hacía el entrenamiento De boxeo Ahora lo hice al revés Entrenaba al mediodía Y por la noche Corría ¿Por qué? Porque Yo Te hablo de mi experiencia Y no sé si No estoy de acuerdo conmigo Pero es mi opinión Tan importante Como dijo ahorita Tan importante Es el entrenamiento Como el descanso Y una de las cosas Que yo Que la leí Lo leí Encuentro Encuentro Erróneo Erróneo Mi opinión No sé ustedes Que el sueño No se debe interrumpir El sueño De por la mañana No se debe interrumpir Porque Un descanso Es un descanso A las 5 de la mañana Que suena un timbro Suena un alarma Para tu irle a correr Para mi Es un erróneo ¿Por qué? Porque todavía El cuerpo No está preparado Para levantarse Siempre y cuando Tú te levantas Siempre y cuando Tú tienes que sacar Un número De que cuando Tú te acuestas A las 5 de la mañana Si tú tienes 6 a 7 horas Durmiendo 8 horas durmiendo Pues está bien Levantate a las 8 Y vete a correr Está bien Porque le diste el cuerpo 8 horas Claro Pero vamos a ponerle Que tú Te acostaste a las 10 de la noche O a las 11 O a las 12 Y vienes a verte A cumplir el sueño A las 5 de la mañana Para irle a correr Un cuerpo Que todavía no está listo Para irle a correr O hacerle ejercicio Tú sabes Aunque dicen Que los entrenamientos Por la mañana Los médicos dicen Que los entrenamientos Por la mañana Te dan energía Durante el día Por eso es que Yo mandan mucho A los doncitos A los viejitos Cuando van a los hospitales Los mandan a madrugar Temprano en la mañana Para que hagan Su rutina de ejercicio Porque dicen Que eso te da energía También Tú sabes Pero Yo cambié A mis últimos años En el boxeo Pues cambié la rutina Llevo muchos años Llevo como Como más de 8 o 10 años Bueno Fue como el 2000 Como el 2012 2013 Por ahí Que cambié la rutina Cambié la rutina A entrenar Al mediodía Y correr por las noches Y esta parte De Esa parte del campamento No había una parte Que tú Odiabas Como que Súper Que encontrabas tediosa Me envié la comida No más que Hacer dieta A nadie le gusta Hacer dieta Pero Hay que hacer el peso Y si tú supieras que En la vida Mira En la vida Todo es adaptamiento Yo siempre he dicho A mis boxeadores Que en la vida Todo es adaptamiento Tú te adaptas A lo que tú quieres Hasta la mujer de uno No se adapta Viste Porque tú no Tú no estás con una mujer Y tú no la amas Desde el principio Tú la amas Durante el tiempo El conocerte Te vas adaptando A ella Hasta que llegas A conocerla Y te enamoras Y en la vida En la comida Es así Oye Yo siempre Mi 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 Se llama Espartaco Boxing Porque yo estaba Estudiando los Gladiadores Yo estaba estudiando La historia de los Gladiadores Y siempre Vi la película Espartaco Y me gustó Y antes que Mi novia Que va Descancela Ese es otro Tema Y ese Tema Yo lo Dí bien Delicado Y no Sí, sí, sí Pero Yo estaba Viendo la película De la serie Espartaco Y yo siempre Decía Ah, yo quiero Espartaco Y a mí me gusta La serie De esas De espartanos De esas De los tiempos De antes Y Mi Ignacio Se llama Espartaco Boxing Porque yo Estudié Esa historia Y esa historia Dice Que ellos Eran vegetarianos Ellos Vegetarianos Se alimentaban Bien Y esos tipos Eran unos Esclavos Esos tipos Comían semillas Esos tipos Esos tipos Comían bien Comían lo que era La verdadera Vianda Vegetales Y todas esas cosas Y en verdad En verdad Los tipos Eran cuatro Cinco veces Uno Y eso es verídico Mano Y me puse Espartaco Boxing Porque Me voy con Esa misma Sí Por esa misma Línea Yo le digo A mis nenes Cuando yo Los llevo A las peleas Mira Vamos A veces En las carteleras Hacen comida Hacen sopa O hacen comida buena Y tú sabes Y tú sabes Que ellos deciden Ellos deciden Ir a Becker King A McDonald A Wendy Como es porquería Mano Ya los nenes No se alimentan La obesidad La porquería Ya los nenes No duran mucho O sea Ya uno no dura tanto Antes duraban Mi abuelo murió De cien y pico años La gente duraba Muchos años antes Claro Ya hoy día Se muere Si lo que pasa es que Por enfermedad Ya a los veinte años Tú tienes enfermedad Y Otra cosa Que estaba hablando Hoy también Se supone que El ser humano Creo que Dos veces Dos veces Al año Se limpian Los intestinos Se limpian Se limpian Se hagan Un detox Nadie hace eso Nadie lo hace Pero eso es que La obesidad Está brutal La barriga Así bien brutal Yo me siento Como un chamaquito De quince Tengo treinta y nueve años Y me siento bien duro Me siento bien fuerte Yo me trepo Con esos nenes Y aguantear Yo los pongo Todos en el nino Y aguante con todo Y De verdad Me siento bien El chiste de eso Es que yo me acuerdo Que yo una vez De hecho Cuando yo estaba en diez Yo estaba cogiendo Como que una No eran clínicas Era que yo iba allí Al gimnasio A tirar el par de puños A correr allí En la pista Y yo te veía Y tú no Para mí tú no has cambiado Nada O sea Estás igual A poquitos de cicatrices A poquitos de cicatrices Todavía tengo pelo Si todavía está Ay vi Tengo pelo todavía Y de que Estamos tranquilos O sea Tengo mi vida Tengo mi esposa Y le mando un besote Joy Santos Y a Meliana Y mi hija Yonelli Oquendo Que estaba en Estados Unidos Son mi familia Yo tengo Tengo mi esposa Mis dos hijas Y quiero un nene Y quiero un nene Apúntate Este Ay Dios mío Antes de Antes de cogernos La primera pausita Del podcast Te quería preguntar Para cerrar con esto De cuando estás En los campamentos Y qué sé yo Tú eras de los boxeadores Que tú estudiabas A tu oponente A veces hay break De estudiar a los boxeadores Pero hay veces Que tú no tienes break Tú no tienes break Tú ves un videíto Hay veces que esos videos No aparecen Un video Mira cuando yo le digo A los boxeadores Míos Mira vas a pelear con fulano Tú ves yo en las redes Buscándolos A veces no están A veces no están Y tú tienes que ir Experimentar Primero Yo creo que el primero Asalto Segundo asalto Es suficiente Para conocernos Y ahí van saliendo Los golpes A veces tú estudias Un boxeador Que le vas a pelear De una manera Y vas a darle Esta mano Y vas a meterle esta Cuando viene a ver Lo menos que tú Vas a engujir Pues por eso Te hago la pregunta Porque a lo mejor Quería saber Si de casualidad Te pasó alguna vez Que estudiaste Un boxeador Y cuando fuiste A Dios Pero si yo Sí, sí, sí No me salió Como yo pensaba Que me iba a salir No, pues ya no me salió Así Yo Yo quería hacer algo Y no me salió O sea Que uno experimenta Cuando uno se dan Las primeras bofetadas Cuando A mí me gusta Cuando yo no le siento Las manos Los boxeadores A mí me encanta Porque yo voy Para adelante Como un león Cuando yo no siento O sea Yo siempre voy así Cuidadoso Y cuando yo siento Las manos Que yo creo que No voy a hacer nada Yo voy para adelante Yo voy para adelante Y para adelante Y para adelante Porque Una de las cosas Cuando empieza Suena la campana Yo lo que voy a Yo lo que voy a Probar a ver Si es fuerte De verdad Si es fuerte Me voy a bocear Que lo hice con cuellar Porque siempre supe Que los primeros acertos De ese tipo Había matado a todo el mundo Entre ellos Juanma Y yo dije Y yo dije Me voy a cuidar Fui cuidadoso Pero a mí me gusta Siempre Probarlo Y si tú no me demuestras Que tú eres un tipo Pegador neto Yo voy para allá Como un león Y Algunas veces Eso es un error ¿Por qué? Porque quizás Boxeándole Como lo hice En varias ocasiones Con boxeadores en Florida Les boxeé Y me los gané Porque yo sé boxear A mí me gusta Si yo me pongo a boxear Cuando yo me he cortado Que yo estaba herido Yo por obligación Me tenía que ir a boxear Y si no aprendí a boxear Me iba a perder Pero yo sé boxear Eso lo aprendí a Mateo Y también Pero lo que pasa Es que siempre me gusta poner Me gusta A mí me he tomado Sí, me he tomado La sangre Siguiendo tu corazón Nada, familia Vamos a tomarnos La primera pequeña pausita Del podcast Y volvemos Así que no se me vayan Zumba Ok, so Ya volvimos Siguiendo la conversación Tú Me dijiste que No sé si comentaste A principio del podcast Tú ganaste siete veces títulos Y te rino Son títulos que se clasifican Del 1 al 10 Para una oportunidad Título mundial Pero Al tú ganar esos títulos Eres campeón ¿Me entiendes? Sí, campeón Este Entre los mejores De 1 al 10 Para retar Al campeón Al campeón Exacto ¿Y cuándo fue? ¿No recuerdas cuál fue esa primera pelea por título? En toda baja Pero exacto Esa fue la pelea El título Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ahora no me acuerdo Este El verde El Ay, Dios mío No sé No sé cuál organización es esa Ahora no me acuerdo Mira Pues Fue en toda baja Pelégué con un tipo Que tenía cincuenta y pico de pelea Ocho derrotas Pero Era un duro Los Montiel Me acuerdo Que era duro Los Montiel Y Tenía experiencia Y todo el mundo decía que él me iba a noquear a mí Porque tenía mucha experiencia para mí De hecho Yo lo noqueé No me duro dos o tres acertos Lo matamos rápido Ocho Lo matamos rápido Fue una pelea maravillosa para mí En toda baja Y tú Cuando tú das un knockout O sea Tú Sientes Obviamente A la persona Caerse para el carajo Pero O sea Cuando tú conectas el puño Tú sientes como que Diablo Es que lo conecté O sea Sí, sí Se siente Se siente Pero es que cuando tú le das gol Eso va para el piso Sientes pan Que como que encaja Viste Que los golpes encajan Encajan bien Me gustaba mucho trabajar el cuerpo Esos golpes El cuerpo Para mí Han sido Son los primeros golpes Al cuerpo Yo creo que eso es una determinación De una pelea Porque esos golpes Cuando tú le das bien conectado Eso De 100 Le quita la estamina A un Un por ciento Heavy Un 80 Puedo decir yo De De estamina Porque un golpe Al cuerpo Es un golpe Que es difícil de recuperar Claro Y cuando Ejemplo Ya que tú Has pasado por Básicamente todo Cuando a ti te conectan Un golpe al cuerpo No hay una manera Como que Ah Si tienes que respirar así Y tú no puedes botar el aire O sea No hay una técnica Para tú poder absorber el golpe Mira Cuando un golpe Entra bien conectado No Eso no hay break Hay no hay break Pero Si Hay un golpe Que entran Y te dan Quita un poquito el aire Y claro Uno como Seador Tiene que disimularlo un poquito Una de las cosas Que Que Cuellar Cuellar Cuando yo hice amistad Con Cuellar Yo fui a Bisbel Allá Y él me contó Que en el cuarto Y yo me di cuenta Cuando Yo no entré ese golpe En el cuarto asalto Que él no podía respirar Que si yo le hubiera metido presión Yo hubiera sido el campeón del mundo Y pues Son cosas que a veces Como boxeador Tiene que disimular ¿Me entiendes? Porque Si tú haces un chispito así Ya tú sabes Que te van a caer arriba ¿Sabes? Te van a dar Y como Como boxeador ¿Qué tú crees que es lo que te caracteriza Para ti? Completo ¿Me entiendes? Podías bregar al cuerpo Como podías Boxear Como podías irte el Tommy Dame Mira Yo me considero Siempre Fijo Guerrero O sea Fui un tipo Que me gustaba pelear Nunca dije que no A ningún boxeador Me gustaba pelear Me gustaba Irme al Tommy Dame Me gustaba ver sangre Me gustaba No sé Ese coraje De Tommy Dame Me gustaba pelear Muchos boxeadores Me boxeaban No querían pararse a pelear Y eso a mí Lo encontraba aburrido Pero Mira Me llené de cicatrices ¿Me entiendes? Los cabezazos Podía ser un tipo bien fogoso Para lo Tyson Entonces entró un poquito Bajito Y Di cabezazo Como también me lo daban a mí Todas las partidas Que tengo en la SEA Fueron cabezazos No fueron golpes Fueron cabezazos Y pues Manera de pelear No sé Me gustaba pelear Claro Claro Ahorita estamos hablando Tras la entrevista De la pelea De tu segunda pelea Por título mundial Tú peleaste Por título mundial Dos veces Que fue contra Cuellar y Herring En esa pelea de Herring Yo estaba viendo Un podcast Que todavía he hecho No me acuerdo Con quién era La plataforma Este Pero entonces Estás explicando Que como el tipo Era alto Y era grande Pues Tú Tú estabas explicando Al muchacho Que Pues contra Tú De verlo Tú pensabas Que no le podías entrar No le podías entrar O sea Te le estabas metiendo Este Por donde podía Exacto Mira Yo decía Sería alto A mí me gustan Tipos altos Pero no sabía Que era extremadamente alto ¿Cuánto el medía? No me acuerdo ahora Pero Era como Cinco o diez Creo que era Algo así Cinco o nueve Yo sé que era alto ¿Y tú midías cinco o siete? Cinco Cinco o cinco o seis Cinco o seis Está por ahí Cuando Herring Yo lo vi por primera vez Yo dije Yo dije Gatry Qué grande ese tipo Pero Yo decía Si este tipo Quiero ir a la distancia Me da una pela Herring era olímpico Herring era un tipo Sabía caminar en ring Sabía meter las manos Desde afuera Yo dije Este tipo Si yo le doy break A que me pelee de afuera Me va a dar una chiva perfecta Y yo como boxeo chiquito Sabemos que Aquí no hay No hay ¿Cómo te digo? Todo el mundo sabe que Cuando tú vas a pelear Con un boxeador Alto Y tú eres chiquito Tú tienes que entrar Hacerle una pelea adentro Va a trabajar bien al cuerpo Y trabajar los volados Porque si tú le das Distancia A un boxeador alto Te va a dar una chiva ¿Me entiendes? Y... Pues ese fue el trabajo El trabajo fue Hacerle la pelea Bajo presión Y el cabezazo Pero después del quinto Deje de dar cabezazo ¿Sabes? Porque el cabezazo No son intencionalmente Los cabezazos salieron Por mi manera de pelear Claro O sea No fue que yo le hice Tan así como me han hecho a mí Yo no le hice así Fueron cosas que Solieron en la pelea Pero yo no le di más cabezazo Después que me quitaron puntos Inclusive Nunca me llamaron la atención Y ahí mismito me quitaron puntos A mí Tú sabes Yo hubiera sido el campeón del mundo No yo En verdad En verdad Yo después de ver ese podcast Yo vi la pelea Y lo que tú dijiste O sea Ya la presión se veía Y obviamente Me imagino pues Este El campeón No quiere perder La cortada realmente Se veía bien leve Y pues dijo Que no podía ver Era mi día Era mi noche Me jugaron ese título Yo Yo digo Que fui siete veces Campo de Miterino O sea Clasificado entre los mejores Pero yo digo Y yo Mi corazón estaba tranquilo Gracias a Dios Invertir mi dinero Pero yo digo que Aunque la gente La gente del boxeo sabe Pero mucha gente No lo sabe Yo soy Yo soy campeón Si soy un campeón Me siento un campeón Me siento bien Me siento satisfecho Con mi carrera Hoy día tengo 39 años Gracias a Dios Y me siento bien Y lo que estoy haciendo Por los jóvenes Más todavía Bello Yo digo que eso Eso se denota Y eso es lo más importante Que de hecho Me da gracia Porque Tu última pelea Fue hace Un mes ¿Habrá? Antiel Hace tres semanas Hace tres semanas El 19 de noviembre El 19 de noviembre Y estamos hablando De que Tú básicamente Te llamaron Y te dijeron Mira Este Pelea tal día ¿Sí o no? Me llamo un pana Me llamo un pana Carlos Sosa Un beso Ese es mi gordito Bombón Ese siempre ha estado En mi esquina Siempre me ha llegado De trabajar en el Senado Y ese macho me llama Y me dice ¿Te atreves con una pelea? Y yo digo ¿Cuándo? Y me dijo Cuatro semanas Y yo dije Illa Y eran cuatro semanas Y estoy en cero No estoy entrenando Que no estaba haciendo carreras Yo siempre me estaba Manteniendo con los nenes Porque yo tengo el gimnasio Y hacía aguantaditos Con ellos Que se yo Y las carreras Pero en verdad En verdad Estaba dejando Deje de haber dejado Como dos o tres meses De entrenar Se me acerca Este tipo me dice Yo vi Vi el hermanaque Yo soy loco Con el hermanaque Yo siempre tengo Bregando el hermanaque Esa es mi La función Y vi Tantos guanteos Marqué Cuantos guanteos se van Los tengo que hacer De ocho De ocho asaltos La pelea es de diez Papá Puso a multiplicar Y puso a sumar Y entonces a mí le dije Va a la pelea Dile que sí Pero quiero tanto Le digo Quiero tanto Y el tipo Ah no me iba a dar A esos chavos Y yo le dije Pues no hay pelea Y sigue así Y sigue así Y sigue así Y hasta que me dieron Los chavos que yo pedí No mucho Pero algo Algo bastante suficiente Que no era lo que Va a leer a la pelea Pero Entonces cuando Corrí la pelea Vi el chavaco Como pelea Y yo dije Este tipo yo lo gano Me lo gano El tipo no me quiso A ver pelea No me quiso a ver pelea Y yo le decía Vente vamos a pelear Vamos a hacer las cosas Inclusive en lo último Hace toda la vida Vente pelea Para estar a pelear La pelea fue Si no hubo cámara No hubo nada Allí si yo Para yo ganarle ese tipo Yo tenía que noquearlo Porque por decisión Peleando en ese territorio Con sus promotores En verdad En verdad No iba a ganar Ahí me la iban a robar Si me robaron aquella Por cámara Que fue una pelea Más importante No porque todas las peleas Son importantes Pero esta pelea Era por título También era importante Pero aquella era Una pelea de título Mundial Y yo dije Donde había cámara Aquí me la robaron Más rápido Que en el cámara Entonces era fanática Del tipo Que la gente Que sabe de boxeo Sabe lo que pasó Y la gente Que no sabe Dice Ya lo que chiva La gente no sabe La gente no sabe La verdadera gente Que sabe de boxeo Sabe lo que pasa En el boxeo Entonces Yo fui por oportunidad Navidad De noviembre Los chavitos quedan bien Caen bien Para invertirlo En las propiedades Que tengo Yo dije Vamos para allá Yo dije Yo estaba en el 147 Cuando me avisaron Y en tres semanas Yo estaba en 130 Así era mi dieta Es triste Disciplinado Las carreras En tres semanas Me puse como navaja No lo suficiente Pero Para 10 al salto Lo hice bien Con buen aire Lo que pasa Era que el tipo No quería pelear El tipo era un cobarde Y entonces El tipo me daba con esto Me daba con esto Y esto es una maopla Eso es ilegal Inclusive dos veces Botó el mopi Cuando yo lo tenía ahí Acorralado Esa era mi pelea Cuando yo lo tenía Acorralado Yo estaba ganando la pelea La gente hacía Se callaban Cuando él me daba con esto Y se iba a correr La gente gritaba Pero cuando yo lo tenía ahí Dándole al cuerpo De hecho la gente se callaba Allí Había silencio La gente sabe Hermanos Con eso que Has dicho Ahora mismo Y yo creo que eso Lo han tocado Hace mucho tiempo ya ¿Crees que ya El boxeo En comparación Con La UFC Es más Un negocio ¿Me entiendes? Que es realmente El deporte Que pues sí Por ejemplo Tú puedes ser el invicto Yo te reto a ti Peleamos Y si te gané Te gané ¿Me entiendes? No con Con estas controversias Que uno se queda Como que Día entre manos Pero en serio Mira Ya entre manos Digo No tienes que contestar No, no, no Mírate esto No tengo problema A veces tú te esfuerzas Manos Tú madrugas Temprano La dieta Dejas la familia Hace unos entramentos brutales Buscando esa oportunidad De ganarle algo De ganar un título mundial De ganar algo bien grande Manos Y que tú lo hayas hecho Y que de momento Tú sabes que tú ganaste Esa pelea Manos Que tú sabes que tú ganaste Esa pelea Y no te la den a ti Es bien frustrante Una de las cosas Que me pasó con la pelea heavy Yo no tengo culpa Que el tipo se quitó Yo Para mí Yo fui a pelear Y yo fui a darle A la fanática Lo que se merece Y que ese hombre Se haya quitado Y no haya querido Seguir peleando conmigo O sea como yo La manera que yo estaba peleando Porque si yo estaba peleando sucio Ya yo había dejado De pelear De sucio Supuestamente Ya de 5 De 5 rounds para allá Yo estaba peleando nítido Y yo te estaba alcanzando No me diste la oportunidad De llegar a las 12 O sea Y eso para mí es frustrante Y que te hayan dado Por la pelea así No me han dado La oportunidad De ser campeón del mundo Fue frustrante Y que tú hayas hecho todo Para ganar una pelea Y no te la dieron Fustrante Y yo digo que Eso es lo que está mal ¿Me entiendes? Eso está mal Y deberían ser Un poquito más astutos Con las decisiones A veces los promotores Como no sé En verdad Que está pasando No posee En ese ambiente Yo soy entrenador Y fui boxeador Pero No sé si un entrenador O un promotor Está pagando A los árbitros Para que estén Tomen esas decisiones Pero Coño No se hace Perdonando la palabra No se hace Es frustrante Para nosotros Las atletas Nosotros queremos Echar para adelante Ser personas De nombre ¿Verdad? Para ser un ejemplo Pero Hay algunos que fueron Dichosos de ser campeón Del mundo Yo fui campeón Siete veces Campeón y Terino Y clasificado Pero Siento que en uno Me la robaron Y eso fue frustrante Para mí Claro Y Quería preguntarte Cuando tú Porque eso está cabrón ¿Sabes qué es tu pelear? O sea Tú me estás comentando Que pues eres Pana de Muchos Ex rivales tuyos ¿Me entiendes? Abner Mares Cuellar Etcétera ¿Cómo es esa dinámica Luego de que ustedes Tienen una pelea Bien cabrona O yo no sé Si te dieron una pela O tú le diste una pela Y después de eso Pues mira Este O sea Eso es parte del deporte 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 Y si te falta el respeto En una conferencia De prensa O algo así Pedir perdón Eso es de Dios Tío Eso es de Dios Esas cositas Son maravillosas Yo creo que Mira En cada ambiente En cada ambiente Tú eres policía Y todos los policías Se conocen Tú eres bombero Y todos los bomberos Se conocen Tú eres baloncelista Y todos los baloncelistas Se conocen Y todos los boxeadores Yo entiendo Que todos se conocen Y todos conocen Cada cual está en su rama ¿Me entiendes? Y cuando yo Voy a pelear Con un tipo de elite Es emocionante Porque tú dices Vas a pelear con fulano Y tal Y si te gana fulano Y tal Eres un duro ¿Me entiendes? Yo pelear con Ernest Mares Y yo me sentía Una estrella Yo pelear con Con Johnny González Que lo derroté Y yo me sentí Una estrella Yo peleé con Cuellar Y yo me sentí Una estrella En mis comienzos O sea O sea Yo peleé En mis comienzos Con buenos rivales También como Juanma O sea Pero en ese tiempo No tenía Ese pensar de Juanma Pero Juanma Fue el campeón del mundo Después de mí Pero tú peleas Con ese campeón del mundo Como Johnny González Cuellar Al Neymar Este Todos esos campeones mundiales Tú sabes Tú dices Ya lo estoy ahí Estoy en ese tiempo Estoy en ese nivel ¿Me entiendes? Y No me quejo De mi cajera Tío De verdad Aunque Había tenido las derrotas Que ya está No me quejo Una experiencia Que se lo voy a llevar A los nenes ahora ¿Tienes alguna pelea favorita? Ok Me gustan todas Pero si tú me dices Una favorita a mí La que me La que me dio más nombre Lo que me La que La pelea que me dio más nombre Fue haberle ganado A Johnny González O sea Le ganaron a Johnny González Fue algo maravilloso Yo peleé Yo peleé con Edén Sonzón Aquí en Bayamón Y le Tacho Este tipo Me tenía atrás en las taletas Y ese tipo Yo saqué Era zurdo Y O sea Fueron peleas buenas La pelea de Edén Márez Fue pelea buena Fue una pelea bonita Fue una pelea buena Este Yo peleé con buenos rivales O sea Esa es una pelea buena O sea Pero La pelea de Johnny González Fue una pelea que Que Boom Hice un boom Ganarle a Johnny González Tres veces campeón del mundo Fue súper emocionante Entonces Inclusive Yo Yo Picié a Simping Es una compañía De eso De compañía de teléfono Esa gente me llevó a México A conocer México A visitar la Virgen de Guadalupe Allá La iglesia Y eso fue mucho Me llevaron a viajar Miami Florida Para todos los estados Y fue súper emocionante De verdad que así me lo gocé Última pregunta De De esto Behind the scenes Del boxeo Antes de Para preguntarte un poquito De lo que estás haciendo ahora Con los nenes Y eso Y de De tus negocios Estaba viendo el otro día Un podcast de Chente Y él Este Tú sabes que ahora mismo Le está bregando con eso Del boxeo Y eso En tu Ryan Pino Y eso Exacto Entonces Él Lleva mucho Bapichari Y Bapichari Comentó en un podcast Que cuando él era más chamaquito Lo echaron a guantial contigo Entonces Y que en el primer round Él te salió Este A matarte Y él salió fuerte Ahí Pam Pum 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 Que se yo Que madre Eso no fue con el chamaquito Eso fue cuando yo fui a pelear Con Con El de Carolina Wendenboy Cuando yo fui a pelear Con el de Carolina Wendenboy Usamos el de 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 Ah ya Exacto De sparring De sparring Porque Era un chamaquito grande Y Rapido Pues Pues él dijo Él estaba diciendo en el podcast Que la primera vez Pues él salió ahí Que se yo Él dijo No que si yo lo tengo Whatever Y después tú saliste En el próximo round Y lo tostoneaste Si yo que Básicamente Chari es un chamaco Que boxea bien Se mueve bien el ring Porque Emilio los pone A boxear bien A dar que no te den Entonces Yo trabajo bajo presión O sea Lo mío es presión Lo mío es Fufu Y meter presión Y Alcanzarte A lo Tyson Alcanzarte Y eso era lo mío Pero Emilio sabía Que Él no se podía quedar Entonces En los primeros cuanteos Pues Me deslució Por su manera de pelear Pero ya cuando yo Fui cogiendo el trote A la pelea Pues Lo mío era Alcanzarte Y a la vez que yo Te coja por el hígado O te coja por arriba O te coja por el hígado Y tú Me doblas de rodillas De ahí yo te cargo arriba Pero Chari es un tremendo boxeador Chari es un tremendo boxeador Y acaba de ganar Hace poco Él es un tremendo boxeador Eh Pero Pero ¿Cómo te digo? Chari Es Hay cositas de Chari A mí me gusta Me gusta Porque Salió cojono ¿No entiendes? Pero Cuando le meten presión Él tiene que La última pelea Se vio Él tiene que Quedarse tranquilito Tú sabes Y Y Y Y meter cojones Y meter cojones Y meter cojones No se puede dejar darle A esos mexicanos Eso es nada Esa Esos vienen pa' acá A tumbarte la cabeza Trabajamos bloqueos Y contra el golpeo Y Él lo hizo antiel Él lo hizo antiel Y ganó la pelea Gracias a Dios Eh Nada Manoso Cambiando un poquito el tema Cuéntame De lo nuevo que estás haciendo Ya comentaste Es que Ya sabes que Sabes Los guantes Ya los tiraste Los vas a tirar ¿Está oficializado? Porque Sí Sí Ahora me voy a pelear Si me voy a operar la nariz Ahora Verdad En estos días ¿Por la pelea? ¿Fue? Mira yo tengo la nariz Siempre la tengo vira Ok Siempre la tengo vira Entonces La última pelea Pues me dieron un cabezazo Y Y siento que Me molesto un poco Y Nada Siempre me la quería arreglar También Tengo la nariz vira O sea Todo el mundo dice Ah pero Chico Pero Deja eso Guárdate eso De ¿Cómo? De recuerdo De recuerdo Y le digo Coño Tú sabes Ya basta con las cicatrices Y también me las quiero borrar Y me quiero arreglar este par Porque se me cayó Pero Todo el mundo dice Ah chico Pero déjate eso Eso fue por el poseo Y le digo No papá Yo me tengo que volver a arreglar Porque mi esposa Lo que tiene son 26 años 27 años Y me ha visto una nena Yo quiero arreglarme Yo quiero arreglarme Me gusta verme bien Todo el día Todo el mundo se está arreglando Y yo me voy a arreglar mi nariz Claro Va a ser mi misma nariz Chata Pero endereza Y el pálpado Me lo quiero arreglar Y Entre otras cosas Pues Como me quiero retirar Me quiero poner más bonito Pero también Achotándole duro a los nenes Me gusta Me gusta Trabajar para los baby Achot Los nenes Las nenas Que son los que están Las nenas están saliendo ahora Papi Son más duras Tengo una nena Que acaba Cuarar el cruz Esa nena es bien dura Bien fuerte Tengo Fe en ella Tengo fe en mis nenes O sea Tengo Tengo un grupito de nenes Esparta Cus Bossing Y tengo fe en ellos Y está Este De lunes a viernes Lunes a viernes Lunes a viernes Desde las 12 Desde las 12 Desde las 12 Hasta la Hasta tarde Y nada Estamos trabajando para ellos O sea Yo Uno tiene que darse Uno tiene que salir Y después Todo el mundo O sea Premiarme como Como entrenador Pues sería maravilloso Para mí Lo más importante Sacar a esos niños De las calles Mano Todo el mundo dice Todas las mamás Me dicen Ya no pero Nacho pero Un deporte bien sacrificado Sonos de Dios Yo les dije Es un deporte Yo soy cristiano Yo soy de la iglesia Yo estoy bien metido En la iglesia Y yo Y los domingos Y en la semana Si voy Pero Yo pienso que Si hay una oportunidad De sacar a la nena De la calle Sea lo que sea Sea un deporte Sea el boxeo Sea lo que sea Lo importante Es sacarlo De la calle Yo lo prefiero Tenerlo en el boxeo El boxeo Yo era el tipo Más mal criado En el gimnasio Yo era un tipo Indisciplinado O sea Indisciplinado En cuestión de cosas De la calle Porque en el boxeo Siempre estuve Ahí disciplina Pero era un mal criado Faltaba respeto A mi papá Mi mamá Y el deporte A mí me puso Te enseñó Me enseñó demasiado Me puse inteligente Me puse Me puse para mí Y gracias a hoy Hoy día Te puedo hablar De mi experiencia Por eso que Cuando los nenes Llegan a mi gimnasio Desacatado Yo les doy la terapia Para el bar primero Antes Antes de 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 esto Mira Si en mi gimnasio Mi gimnasio Los pais que van Son porque tienen niños allí Pero A mi gimnasio Hay un fracatán De nenes Que no conozco Ni el pai No conozco Los padres Los padres Nunca han llegado Nunca han ido A gimnasio O sea Son nenes Que no tienen De bajos recursos Ellos van allí Por sus ganas ¿Me entiendes? No tienen el apoyo De la madre No tienen el apoyo Del pai Y esos nenes Son los que a mi Me gusta escuchar Me gusta escuchar Yo los llevo A pasear Yo los llevo A comer pizza Que se cobran Cuando yo voy Perdonando De palabra Se molestan Que cada vez Que salimos De la cartelera Vamos a comer pizza Y yo le dije Las pizzas Las voy a pagar yo Si ustedes quieren Pagarse la comida Páganla a ustedes Porque Ir no a ver A Kentucky O a Wendy Que le gusta Ese papi Acabas A 10 pesos Y pico Para allá Entonces yo le digo Si ustedes quieren Pizza Pues las voy a pagar yo Pero si ustedes Quieren hamburgues Páganla a ustedes Y yo me montó En esa hueva En el municipio Me llevo Para allá A esos nenes Y Es súper emocionante Casarlos Casar los nenes Echarlos a pelear Salir en victoria Pero cuando salimos En derrota Abrazar a ese nene Y decirle No ha pasado nada Ahora Vamos para adelante Duro Duro Me gusta Me gusta lo que estoy haciendo Me gusta mucho Gracias Gracias a María Vega A mi entrenador De El Espanto A Pito Fre Es el jefe mío Fue ex boxeador Pito Fre Y ellos son Son mi familia Ahora en el trabajo María Vega Pito Fre Y Denis Panto Que es Una de mis esquinas Y tengo a Gaby A Gaby también Que es de Vega Baja Que es el que me ayuda También con los nenes Tengo a A Juan También lo tengo Trabalando En mi desto Y al viejo Se nos falta Que es el que siempre Está en mi esquina También trabajando Conmigo ahí Que duro Mano De verdad Que se nota Un montón Que esta nueva fase Tuya Entrenando A los nenes Estás disfrutando Un montón Dicho eso Que le recomienda A cualquier chamaquito O a cualquier persona Que quiera empezar En lo que sea Ya sea Podcast Música Deporte O en el boxeo Si es en boxeo Para allá Espartaco Espartaco En Breña Allí detrás del parque Estamos allí Tenemos también La Inmaculada Aquí Tenemos a Dennis Pantoja Este Y nada Yo creo que la disciplina Disciplina En cualquier ambiente Sea En la música Sea En el deporte Sea en el trabajo Yo creo que la disciplina Es lo que te puede hacer O sea La disciplina Tener responsabilidad Contigo mismo Yo creo que te llega Al éxito Y más allá ¿Me entiendes? Y nada Y respetar al prójimo Respetar al prójimo Que de eso se trata Claro Y Amor a Dios Ah Y primero Dios Sin Dios Mira Estamos quedados Estamos quedados Tenemos que tener a papito Dios en el corazón Y por último ¿Qué le diría Jonathan Oquendo Para cerrar el podcast Del presente A Jonathan Oquendo Del pasado O viceversa? Bueno Si es del pasado Pues Aprendí mucho Del pasado O sea Estuve en mis tropezones He tenido muchos tropezones Uno de los Puerros tropezones De mi vida Fue haber perdido A mi novia Para el descanso Ese tema Es bien delicado Pero Es un Mi esposa lo sabe Y lo sabe mucha gente Ese golpe Nunca lo voy a curar Todo el mundo Ah Lo dejo curar ya Pero Es un golpe Es algo bien duro Haber dejado una familia Sin su hijo Fue bien fuerte Sí, claro, claro Es bien Me dan asertimiento Pero Es algo bien delicado Y Por culpa de no hacer caso Ser responsable En el deporte Porque Yo Me faltaban tres semanas Para pelear Yo iba a pelear En una cartera Tres semanas Me fui En un jangueo Con los panas Y allá Tuve esa situación Y yo creo que Tenemos que tener disciplina Con uno mismo En tanto En la vida En el deporte En las cosas que uno hace En la calle Hermanos Hay que tener responsabilidad Con uno mismo Yo creo que eso es lo que Te lleva el éxito Y ahora pues Jonathan Oquendo es otro Yo voy a llevarla A conocerla a Dios A conocerla a Dios Porque Yo tengo mucho a Cristo En mi corazón Y yo creo que Como dijo Rita Aria En una vez En mi iglesia Me dice que Que yo voy a hacer Muchas cosas Por los niños Y una de las cosas Es sacarlo de las calles Y ahí está Ahí está Duro brother Partan con boxing Mano De verdad que Gracias por aceptar La invitación Al podcast Este No papi Los boxeadores son Ah mala mía Mala mía La cagué ahí En la despedida Mira que dice ahí Blood in the ring Sangre en el ring Sangre en el ring Eso es lo que hay Mira antes Me voy a encabronar Porque ya sonó El timer aquí Y no quiero que se corte allá Voy a tomar una pequeña Pausa rapidito Para despedirme como es Así que Zumba Ok corey Y ahora si Para despedirnos como es Redes sociales Menciona tus redes sociales Ahí rapidito Bueno Tengo tres Como te dije La más que uso O no sé Tengo tres facebook Pero pues Todo el mundo Martín Yo creo que Tengo mucha gente Tengo ahí Tengo mi facebook Jonathan Polvo Oquendo Y tengo Jonathan Espartaku Oquendo Me voy a buscar Jonathan Oquendo En instagram Yo creo que tengo Instagram Y facebook Tengo tres facebook Cuando me busquen Se va a joder loco Exacto Ahí cuando El primero que le aparezca Pero Me pueden buscar Porque creo que Jonathan Oquendo Jonathan Espartaku Oquendo Yo creo que salgo En instagram Perfecto Es que tuve Antier tratando de cambiar El nombre Y me No se ni lo que dice No sabe ni El El gurú La g de Yo la uso Pero en verdad No soy tipo Tan Si tecnológico Tecnológico Este Nada familia Recuerden suscribirse A este canal de youtube Angel Vega Rivera Mera Dengan a la campanita Me entiende Les sale la notificación Ustedes están contentos Yo también Recuerden seguirme En las redes sociales En instagram Que es la única Que mando fuego Angel Vega FT Y by the way Para cerrar Que esto era una duda Que yo había apuntado aquí No te hice la cabrona pregunta Este Es cierto que cuando Tu vas a pelear En un combate Antes de Tu no puedes Este Tener como que Relaciones sexuales Ni nada de eso Porque te van Enyema Porque te enyema Los estiramientos Te dan energía Y te dan fuerza Pero lo que son Los masajes Y tener relaciones Son relajantes Y nosotros Los boxeadores No nos podemos relajar Nosotros tenemos Que estar siempre activos Entonces Uno no puede Tener relaciones Porque mira Tu tienes un entrenamiento Fuerte en la carrera En el día Tuviste un entrenamiento Fuerte Y viniste Las 10 de la noche 11 de la noche A tener relaciones Con tu mujer Te terminas durmiendo A las 2 de la mañana Y que pasa Una Te acostaste tarde Otra Te quitaste un poquito De testosterona Del cuerpo O sea Nos quita Y estás débil Para otro día Si vamos a tener Concéntrate Bueno Es que Si te hablo Yo lo que he estado Yo lo que he estado En peleas Son 2 semanas 2 semanas De no tener relaciones Pero Hay gente que están 2, 3 meses 4 meses Sin tener relaciones En mi caso Para algunas peleas Y las peleas Las perdí Tuve 4 4 semanas 4 semanas Un mes Para mi eso era un mes 4 semanas De un mes Y eso era más que tuve Hay peleas Que Hay peleas Que Tuve 2 semanas O una semana Sin tener relaciones Sensuales Y noqueas Y noqueas Y gané Y esto me funciona Pero Hay peleas Que tuve 4 semanas Y las perdí Ya 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 Así que Cada cual Con su gusto Cada cual con lo suyo Exacto Espera Espera Espartame un boss Y olvídate de eso Ya te he tirado Ya lo saben Familia Bueno Prepárate Voy para casa Bueno familia Después nace en el próximo contenido Zumba Ahora si Puñito Saca Saca Saca